Estamos con Freddy Vargas, director operativo y financiero del Banco Agrario. Hagamos un balance de lo que ha sido esa gran inauguración acá de esta gran sede en el municipio de Villarrosario. Sí, hoy en Villarrosario hicimos la inauguración del corresponsal que tenemos acá, que prestará servicios financieros y de colocación de créditos, cuenta de ahorro, pago de servicios, recaudo. En el municipio de Villarrosario, el Banco Agrario se está acercando más a la población y ese es el objetivo a nivel nacional para que toda la población tenga acceso a los servicios financieros y a los servicios que el banco pueda prestar a nivel de crédito, a nivel de cuentas, a nivel de prestación de recaudo de los diferentes convenios que buscarán que la población del municipio no tenga que trasladarse hasta un municipio más cercano, hacer todo el trámite de una solicitud de crédito. Lo más importante es que el Banco Agrario hoy en día ya no solamente le presta a los de la parte rural, a los campesinos, sino también está abierto a toda la comunidad, lógicamente, de Colombia. Sí, el banco tiene varias líneas de crédito. A pesar de que la línea fuerte es el sector agropecuario, él está abierto con otras líneas de crédito para el sector empresarial, microempresarial y comercial de todos los municipios. Doctor, en materia de horario, atención, ¿cómo vamos a laborar? Los horarios están establecidos en publicación de cada establecimiento. Normalmente son de lunes a viernes, de 8 a 11 y media y de 2 a 4 y media. Los corresponsales, algunos trabajan el día sábado de 8 a 1 de la tarde, pero cada establecimiento corresponsal tiene su horario establecido ya. ¿Con qué personal va a contar aquí el Banco Agrario? Tiene un asesor y un cajero. El asesor es el encargado de direccionar y recepcionar los trámites de crédito y de cuentas para los diferentes usuarios. Y en caja es la persona que está recaudando todos los diferentes convenios, igualmente el recaude de cartera, de crédito y las consignaciones de todas las personas que tienen la cuenta con nosotros. El Banco Agrario en este momento está pagando el tema de Más Familia en Acción. Sí, y con estos establecimientos que ubica ya en los municipios, pues hace que las personas tengan el acceso directo para el pago de todos los beneficios que a través del Banco Agrario el gobierno asigna a los beneficiarios. Si alguna persona desea tener una tarjeta del Banco Agrario, ¿qué debe hacer? Acercarse a las oficinas y diligenciar con el asesor la solicitud. Y él va a hacer el trámite y si es viable, pues el banco le otorga la tarjeta. ¿Tiene que, algún dinero tiene que aportar o qué? No, el estudio de título no tiene ningún costo y solo se maneja con la solicitud que el cliente presente. ¿En cuanto a educación económica y financiera hay algún programa en el banco? Sí, el banco ya tiene. Para todas las personas, especialmente para los niños, la educación financiera. Tiene un programa a nivel nacional donde está dirigido a los niños y a personas que se eduquen para que se conviertan en personas ahorradoras y que conozcan las entidades financieras como un aliado comercial y de progreso para la región. Bueno, aprovechemos la oportunidad para que invite usted a la gente de Villalosario, lógicamente del municipio de Los Patios y de todas las zonas de frontera, para que vengan y lógicamente tengan la oportunidad de tener estos servicios que ofrece el Banco Agrario. Sí, pues aprovechando esta inauguración, pues se hace extensiva la invitación a toda la población urbana y de la región cercana, rural, para que utilicen el Banco Agrario en Villalosario y no tenga que trasladarse hasta la ciudad de Cúcuta o a los municipios más cercanos para utilizar los servicios.